ya está así hora de despedirnos ya con frío porque el agua es muy heladita el lugar no es helado pero el agua así es que nomás para despedirnos que es lo que vamos a hacer, vamos a ver un baile un baile, un baile longo para que usted se alegre el ojito hoy si es un baile de las 8 mujeres de las 8 chicas y el de blanco cuento ni la chica que anda grabando ni el de la que está detrás de cámara miércoles y jueves entonces esperando que sea del agrado de todos ustedes muchísimas gracias por ver visto todos los videos de que he gustado sus series de acá de este lugar esperando que les haya gustado más la bluetooth device es ready to kill la bluetooth device es conectado sucesivamente gracias por estar ahí y a continuación disfruten el baile saludos gracias 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue?